Nosotros los tucumanos vamos a ser capital del país el próximo 9 de julio, pero los 365 días del año el Museo de la Casa Histórica trabaja y está a su cargo del nada más y nada menos que de un gran historiador tucumano, doctor José María Pose. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y sí, vamos a ser capital de la República. Estaba viendo la nota hace un rato de Salta, ¿no? Sí, sí. Fíjate cómo los salteños saben explotar esto del turismo histórico-cultural. Sí, sí. Algo que con un grupo de gente de distintos ámbitos venimos trabajando. Ha participado incluso usted muchas veces de los actos en la provincia de Salta. Vamos a hablar ahora un poquito de la provincia de Salta, analizar estos festejos y después vamos a meternos de lleno en el Museo de la Casa Histórica. Mirá, ¿por qué es importante mirarnos en Salta? Hoy hay un feriado nacional que recuerda ni más ni menos que la muerte del general Martín Miguel de Güemes. que sin duda alguna es un personaje importantísimo de las guerras por la independencia. Pero nosotros tenemos a alguien tan importante como él, que es el coronel mayor Bernabé Arauz. Y sin embargo, no solamente que no lo conocemos, sino que hasta algún personajillo por ahí está oponiendo resistencia. Y por qué digo esto, porque fíjate vos cómo los salteños han, a la vuelta de Güemes, han creado una industria. Sí, sí. Mirá, la actividad humana que más dinero da en el mundo es el turismo histórico-cultural. Acá en Tucumán tenemos mucho más que Salta para dar acerca de esto. Y sin embargo, el turismo que va a Salta, que va ávido de eso, no viene a Tucumán. Y se lo discuto a cualquiera, ¿eh? Sí, sí. Gracias a Dios, el actual presidente del ente de turismo lo está entendiendo. El contador de la marxa. Sí, sí, sí. Y estamos trabajando en conjunto con un grupo de personas de la legislatura provincial, el consejo deliberante de varias intendencias y demás, para llevar adelante este proyecto que se llama La Ruta de la Independencia, que sobre la figura de Bernabé Araos va a dibujar un camino que va desde Monteros hasta Trancas, pasando por Simoca, Fama y Ya, Lules, Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, obviamente, Burruyá, Cutáf y Viejo, y termina en Trancas. De ahí pasamos a Salta y de ahí a Jujuy. La verdad, es como inconcebible, viendo lo que hace Salta, cómo no... Que antes no era feriado nacional, lograron imponerlo en el calendario turístico de que el 17 de junio prácticamente se paraliza el país y los ojos también de la Argentina puestos en la provincia de Salta. Mira, yo te voy a decir algo, si hay algo que tienen los salteños es que tienen la mirada puesta en algo y lo llevan a cabo. Ellos entendieron el valor que el turismo significa para la provincia y miles y miles de familias salteñas viven de eso. La verdad, no sé qué estamos esperando los tucumanos para entender por dónde pasa, porque yo te digo, soy con mucho orgullo director del Museo Casa Histórica de la Independencia, pero tenemos mucho más que el museo para mostrar a los tucumanos. Bueno, justamente hoy, doctor, el diario tucumano publicó a Bernabé Araos, lo quieren en la estación terminal de ómnibus y también lo quieren en las aulas. Es que volvemos a Salta. Vos fijate, vos te bajás de la terminal de ómnibus de Salta y todo es güemes, hasta el color del taxi tiene el color del poncho salteño. Así es. Y son geniales, porque realmente este culto al personaje lo han llevado principalmente a convertirlo en un héroe nacional. ¿Y por qué Bernabé Araos no es héroe? Bueno, pará, es la culpa de los tucumanos, es la culpa de los tucumanos que no entendemos que de una vez por todas tenemos que meterlo a Bernabé Araos a las aulas justamente, como han hecho los salteños con Güemes. Mirá, en Salta primaria, secundaria, terciaria, incluso hasta en las universidades te obligan a tener al menos un cuatrimestre que lo estudia Güemes. Entonces, de esa manera ellos han creado, no tomen a mal por favor lo que voy a decir, pero es un producto, hasta te diría un producto turístico, maravilloso, espectacular. Tenemos nosotros en Bernabé Araos algo tan o más importante. Ya hay una ley, una ley que ha sido publicada en el Boletín Oficial y demás que bautiza a la terminal de ómnibus con el nombre de Bernabé Araos. El principal ingreso que tenemos los tucumanos a la provincia de Tucumán. Por supuesto, hay que ponerle, lo único que falta es ponerle el letrero y obviamente imágenes y demás que cuando baje un turista vea la imagen de Bernabé Araos como tiene que ver la imagen de Alberti, como tiene que ver la imagen de Lola Mora, la muy tucumana tranqueña Lola Mora, o la imagen de la Mecha Sosa, o la imagen... Que los salteños la toman como propia, ¿no? Ah, bueno, por culpa de los tucumanos, no de los salteños. Todo es culpa nuestra, ¿no? Todo es culpa nuestra. ¿Sabes por qué? Porque somos como hijos de ricos. Tenemos tanto que no lo valoramos. Bueno, lo vamos a lograr. Estuvo presentando el libro inclusive en el Senado. Estuve invitado por la Senadora Sandra Mendoza y la verdad que estuvo espectacular porque realmente nosotros logramos con esto de tratar de llevar a Bernabé Araos a ser héroe nacional a la posibilidad de que podamos ni más ni menos que, a ver, entender que si lo nacionalizamos a Bernabé Araos de alguna manera, vamos a tener la obligación de nosotros saber explicar. Y mirá, este... Este año se cumplen 200 años. Se cumplieron el 24 de marzo del 2024 de este año. Hemos conmemorado esta fecha luctuosa de quien fue el primer héroe y mártir del federalismo del norte. Y no lo conocemos. Bueno, a historia, ¿no? Y estamos hablando con un historiador que ha escrito, lleva escrito 11 libros. Y ya que estamos con imágenes del museo, ¿cómo estamos palpitando? ¿Cómo nos preparamos los tucumanos para el 9? Mirá, yo te voy a decir algo. El museo está lindísimo. ¿Corre en refacción? Estamos haciendo algunos pequeños retoques. Ahí vemos la sala de la jura. Por ejemplo, hace dos años que la mesa donde se juró, donde se firmó el acta de la independencia y se juró la independencia, de alguna manera y por razones que desconozco, honestamente, no estaba expuesta. Bueno, se han puesto los especialistas de la casa a terminar de restaurarla. Y sobre esa histórica mesa, nuestro presidente seguramente va a firmar el libro de visitas, ¿no? Tiene, bueno, a ver, nosotros lo decíamos la semana pasada, justamente cuando nos habíamos juntado, de casualidad, justo era el Día del Historiador, que de paso lo saludamos nuevamente. ¿Viene el presidente Javier Mené? ¿Se puede firmar el pacto aquí en la provincia? Porque aparte del presidente, la figura del presidente Javier Milley, están detrás todos los gobernadores. Mirá, la orden que nosotros tenemos es a condición en la casa para que la máxima autoridad del país los visite el 9 de julio. El 9, no el 8, para cantar el... El 9, el 9, lo vamos a recibir seguramente al presidente, incluso le estamos preparando alguna sorpresa, él como es tan... Él, con Alberti, tiene un... Un amor. Un amor, diríamos un metejón, ¿no? Sí, sí, sí. A Papa Francisco le llevó un regalo con un detalle de... Bueno, tenemos objetos de Alberti, un traje de niño, unos anteojos impertinentes, un ejemplar de la constitución, mejor dicho, del libro de las bases de 1852, y también una libreta de viaje, y estamos viendo de acondicionar todo eso para que nos pueda acompañar, aunque más no sea unos minutos, de alguna manera es un guiño... Y el mensaje que va a dar también, no se espera. Sí, por supuesto, pero mira, por sobre todas las cosas, esa mesa que estamos mostrando ahí, no es la original. No, no, esa mesa que está en ese... Es una mesa muleta que tenemos hasta tanto, hasta tanto coloquemos la mesa original. La original, claro. Tiene mucha historia esa mesa, vos sabes, esa mesa fue del gobernador Bernabé Arau, justamente, quien fue el gran organizador y alentador del Congreso que nos da libertad e independencia, ese 9 de julio, y él prestó parte de su mobiliario, entre ellos, esa mesa. Y en esa mesa, él en 1812, había firmado con el general Belgrano ese acuerdo para que Belgrano se quedara en Tucumán y peleara esa batalla que, salvo la suerte de la revolución, ese 24 de septiembre de 1812. Vaya si no tiene historia esa mesa. Sí, imagínese. O sea, la pregunta tuya, ya sé para dónde viene, haremos historia de vuelta y no lo sabemos. Bueno. Habrá que esperar hasta el 9 de julio. Pongamos ese título, haremos historia nuevamente el 9 de julio acá, con el mensaje y con la firma del pacto. Bueno, las autoridades provinciales también se están preparando, y como dijo el gobernador Osvaldo Jaldo, si tenemos que recibir a todos los gobernadores, Tucumán está preparado. Yo te quiero aclarar... Ya un par de semanas venimos trabajando coordinadamente con la señora intendente, la doctora Rosana Chala. Incluso se reunieron ustedes. Sí, sí, estuvimos reunidos con ella, con su equipo de trabajo, y también con el secretario general de la Gobernación, el doctor Álvaro Racín. Así que estamos ya en perfecta sintonía, preparando todo, porque ya la tenemos encima la fecha. Sí, qué lindo, ¿no? Qué emoción. Pero la verdad, para mí como tucumano, como un amante de la historia, de toda mi vida, que me toque esto realmente es un regalo. Doctor, una vez cuando hablábamos en la radio, le decía, ¿hemos perdido el valor los tucumanos de embanderar nuestras casas? De sacar la bandera, porque antes los abuelos, a mí por ejemplo, que soy del campo, del interior de Garmendia, nos inculcaban a sacar la bandera, todavía la tengo la banderita, la sacamos el 25 y la dejamos hasta el 9 de julio en casa de mis padres. Pero eso está bueno, ¿no? Que volvamos a embanderar. Mira, según tengo entendido, no es porque yo estuve presente justo cuando se habló, esto es un secreto, pero al parecer una de las ideas justamente de la señora Intendente es volver a revalorizar eso y a instar a las familias que pongan la bandera, no solamente en un mundial. No, ya estamos en la copa, unos días de la copa. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo, sabes que soy del Instituto Belgraniano, esa bandera nuestra es la bandera, no solamente la más linda, sino la más inclusiva. Yo te voy a decir por qué. Vos sabés que cuando se firma el acta de la independencia, Serrano, que era uno de los congresales, tiene la idea de que ese acta se tradujera también al Quechua y a la Aymara y se hicieron copias, se hicieron mil copias y se mandaron a todos los pueblos, porque queríamos invitar justamente también a los pueblos indígenas de las distintas etnias a que fueran parte de este nuevo país. Y me hace gracia porque al parecer la bandera huilpala es la que hoy por hoy en bandera a las naciones indígenas. Y la bandera huilpala solamente representa la etnia Quechua. ¿Por qué? Porque los indígenas no tenían bandera, tenían estandarte. Y el estandarte, más o menos parecido a huilpala, es del inca. ¿Y qué pasa con las otras etnias? En cambio, yo quiero que vos me digas, ¿qué es lo que unía a todos los pueblos indígenas? ¿La adoración a qué? ¿Al sol? ¿Al inti? ¿Qué es lo que tenemos en el centro de nuestras banderas, mi querida? El sol. ¿Vos conocés entonces una bandera más inclusiva que la nuestra? No, la nuestra. Imagínense, yo amo las fechas patrias, nací, julio. Y lo tenemos que entender así, la verdad, tenemos que embanderarnos nosotros mismos y salir con esos colores. ¿Te acuerdas cuando veíamos los taxis con las banderitas? Bueno, pero ¿por qué no podemos volver? Mirá, más que nunca los argentinos necesitamos de unidad. Los tucumanos necesitamos de unidad. Por eso es que yo jorobo tanto con el tema de Bernabé Arau. ¿Por qué? Porque nos envuelve a todos. Lo vamos a lograr. Si Güemes los envuelve a los salteños, bueno, este personaje que es un líder federal, nos tiene que envolver. Bueno, doctor, la verdad que me quedaría toda una tarde. Seguramente ya de aquí hasta el 9 de julio va a estar súper ocupado con muchas actividades, pero vamos a mandar el móvil en vivo a Alvarito Mejuto ya días previos a lo que va a ser. La Casa, el Museo de la Casa Histórica sigue trabajando los 365 días del año. Un equipo maravilloso que tiene. Sí, es un equipo espectacular. Quiero decirles que estamos de lunes a lunes, pero el lunes a la mañana, en junio, está cerrada por algunas refacciones que se hacen los lunes a la mañana. Ahora, en julio va a estar abierto de lunes a lunes. Horario, estamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de las 3 de la tarde hasta las 7, y después, 19.30 horas, no dejen de ir a ver el espectáculo de Luis Sonido, que es espectacular. Ay, qué hermoso. Perdón, pero la historia... Te traje un libro. Sí, te traje un libro porque te digo, no quiero que me traten de machista, que solamente hablo de Arauz. ¿Qué pasa con las mujeres del Tucumán? Ay, este es uno... Mujeres del Tucumán... ¿Qué número del libro era este? ¿Lo tomás ahí, Patricio, por favor? Mujeres del Tucumán es mi penúltimo libro y tiene algo maravilloso, que es el subtítulo. ¿Por qué? Porque hablo sobre la maliciosa invisibilidad. Entonces, es un varón el que está diciendo que la mujer fue dolosamente, maliciosamente invisibilizada en la historia. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión cultural. Nos ha costado, sigue costando. Bueno, pero ustedes tienen, y cada vez más, sus hijos, sus esposos, sus padres, sus tíos, personas que están haciendo que la mujer vuelva, o sea, que tenga el lugar en la sociedad y en la historia que corresponde, en todo aspecto. Este libro, que es un tomo uno, habla sobre mujeres en la historia, de la guerra de la independencia, las guerras civiles, mujeres del arte, de la ciencia, de la cultura, del folclore y también del periodismo. Y ahí en el periodismo vas a tener una sorpresa con algunas, sobre todo hay mujeres pioneras del periodismo televisivo que vos bien conociste. Sí, sí, me encanta. La verdad que sí, me lo va a firmar. Por supuesto. Y no solamente Marcos Peña me firma el libro, ¿no? Marcos Peña. Así que nosotros los tucumanos nos tenemos que preparar como anfitriones para recibirlos. La Casa Histórica ya está preparada. Ya está preparada. Bueno, muchas gracias, doctor. Yo me quedo súper, súper contenta y vamos a disfrutar de este libro. Gracias, como siempre. Un placer, querida.